Muchas de las preguntas que me hacen con respecto a Nexo es si todavía se pueden ganar el bono de referido, si son elegibles para ganarse ese bono de referido y cómo hacen para hacerlo y si una vez se ganan este bono de referido se puede retirar y cómo se retira. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a aclarar todas estas dudas para que tú puedas entender si eres elegible o no para ganarte este bono de referido. Vamos a también entender qué ha cambiado con respecto a la política o el sistema de referidos dentro de Nexo para que te evites muchos dolores de cabeza en tu proceso de registro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, mi nombre es Pablo y en el vídeo de hoy vamos a hablar nuevamente de la plataforma de Nexo, vamos a aclarar bastantes dudas y vamos a hablar sobre la actualización que hay en el sistema de referidos de la plataforma. Así que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está ahí abajo, que me dejes un like y que dejes un comentario o si tienes alguna pregunta con respecto a la plataforma te invito a que la dejes también en la caja de comentarios. Hagamos una breve recapitulación de qué es Nexo. Nexo es un criptobanco que fue fundado en el año 2018 por Anthony Trenchev, quien también es su director y actualmente la sede principal de Nexo es en SUG, Suiza. Básicamente en Nexo, al igual que en cualquier otro banco tradicional, podrás depositar, almacenar, prestar y poner a rentar tu dinero. La diferencia que tiene con los bancos tradicionales es que tu dinero rentará a una tasa mucho mayor y eso va a depender del activo que tengas dentro de la plataforma. Además, también podrás comprar diferentes criptoactivos dentro de la misma plataforma. Ya habiendo entendido para aquellas personas que son nuevas qué es Nexo y cómo funciona, pues vamos a hablar de lo que nos trae a este vídeo y es su sistema de referidos. Nexo dentro de su plan de marketing tiene estipulado repartir un bono de registro a todos los nuevos usuarios que se registren por primera vez en la plataforma y cumplan con ciertos requisitos. Resulta que recientemente Nexo cambió su política de referidos y si bien aún como nuevo usuario podrás llevarte hasta 25 dólares canjeables en la criptomoneda Bitcoin, te tocará hacer un par de tareas adicionales si quieres conseguir el bono completo. El nuevo sistema empezó a regir para todas aquellas personas que se registraron posterior al 18 de marzo de 2024. Si tú te registraste con mi link antes del 18 de marzo, eres todavía un afortunado porque podrás llevarte los 25 dólares simplemente con el depósito de los 100 dólares iniciales. Con este nuevo sistema podrás ganarte hasta 25 dólares en Bitcoin al igual que con el sistema anterior, pero primero deberás cumplir unos requisitos. Lo primero que debes hacer y al igual que en el proceso anterior era pasar por el proceso de KYC o Know Your Customer y luego seguir los siguientes pasos. Primero, depositar 100 dólares en una moneda que esté soportada dentro de la plataforma y mantener este saldo por 30 días dentro de ella. Esta actividad te dará acceso a los primeros 5 dólares. Es importante que tengas presente que debes mantener un saldo igual o superior a estos 100 dólares dentro de la plataforma, así que si depositas una criptomoneda que sea muy volátil, pues corres el riesgo de que ésta caiga de precio y por ende tu dinero, haciendo que seas descalificado del premio al finalizar los 30 días. En caso de que te descalifiquen, tu dinero seguirá rentando durante el tiempo que lo mantengas dentro de la plataforma. Eso no es algo que se pierda por haber sido descalificado. En caso de que tomen la decisión de registrarte como referido y vayas a depositar, para evitar este riesgo de caer por debajo de los 100 dólares, te sugiero que deposites un poco más de 100 dólares. De esa manera podrás cubrir la volatilidad. Segundo, debes intercambiar mil dólares dentro de la plataforma. Este es un nuevo requisito de la plataforma. Consiste en que debes intercambiar activos por un valor total de mil dólares dólares, convirtiendo entre diferentes monedas. Si bien puedes hacer diferentes transacciones para alcanzar estos mil dólares, debes tener en cuenta que entre más intercambios hagas, pues más tendrás que pagar por la tarifa de conversión. Para completar esta tarea tendrás 90 días y una vez lo logres podrás obtener 10 dólares adicionales a los 5 que ya habías conseguido en el primer paso, para un total de 15 dólares. Tercero, debes pedir prestado un préstamo dentro de la plataforma equivalentes a mil dólares en moneda estable. Esta es quizá la tarea más compleja y la que tal vez la gran mayoría no completará, ya que debes solicitar un préstamo equivalente a mil dólares en moneda estable. Si bien podrás pedirlo y devolverlo para cumplir el requisito, debes tener presente que el crédito deberá estar respaldado por activos tuyos dentro de la plataforma. Así que sí o sí te tocará depositar más de mil dólares. Lo otro es que suponiendo que depositas más de mil dólares y puedas pedir el crédito, al devolverlo te cobrarán intereses. Así que antes de hacer todas estas actividades, calcula que el beneficio del bono sea superior a los costes y te sea rentable. Una vez pasados 90 días podrás recibir los 10 dólares restantes para completar los 25 dólares totales. Y una vez cumpla las misiones con sus respectivos plazos, verás el saldo en tu cuenta en la criptomoneda de Bitcoin. Algo muy importante a mencionar es que el bono en Bitcoin es calculado al día en que te registras y depositas, según el precio del Bitcoin en ese momento. Entonces, al recibir la recompensa puede que el precio de Bitcoin haya subido y tu bono será mayor, o en caso contrario, que el precio del Bitcoin haya caído y por ende tu bono será menor. Esto no debería ser algo que nos preocupara mucho, ya que pues primero es un regalo y todo esto es ganancia, y segundo, a largo plazo Bitcoin siempre tenderá a ir al alza. Entonces, independiente que en el momento en que recibamos el bono nuestro equivalente en dólares sea menor a los 25 dólares, si los mantenemos a largo plazo, pues es muy probable que este dinero tienda a subir. Y si no, que lo digan quienes se registraron con mi link de referido por los lados de noviembre o diciembre, que a día de hoy ya tienen más o menos 50 dólares si no los han retirado. Ten en cuenta que dispones de 90 días desde que te registras con tu email como referido para diligenciar todo el proceso de KYC y hacer las misiones. De lo contrario perderás tu elegibilidad como beneficiario. También debes tener en cuenta que no se considera como depósito una transferencia entre cuentas Nexo, esto con el fin de evitar que estés rotando la plata de una cuenta a otra. Otra cosa muy importante es que el depósito no puede ser fraccionado, es decir, no puedes depositar hoy 20 dólares, mañana 15, pasado mañana 65 y así completar los 100. No, debes hacerlo todo en un solo depósito. Por último, ten presente que también puedes compartir tu link de referido de Nexo con familiares y amigos, de esa manera podrás recibir bonos adicionales cuando tus referidos también completen las mismas tareas. Es importante mencionar que esto no es una recomendación de inversión, esto no es un vídeo publicitario, a mi Nexo no me está pagando, yo no tengo ningún acuerdo con la plataforma, si bien recibo bonos por mis referidos, intento ser lo más transparente posible con estas plataformas. Lo mismo te digo que no deposites todo tu dinero dentro de Nexo ni en ninguna otra plataforma y que inviertas solamente dinero que te puedas permitir perder. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, que te haya servido, que hayas aclarado todas las dudas que tienes con respecto al bono de referido de Nexo y si fue así, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que me dejes un like, que eso me ayuda muchísimo a llegar más gente y a seguir creciendo. Déjame tus comentarios y tus preguntas en la caja de comentarios que intento responderlos absolutamente todos y te voy a dejar un vídeo por acá arriba donde explico la diferencia entre vender acciones y abrir posiciones en short. Así que nos vemos allá. Chao.